Ya solamente quedan 20 participantes dentro de la competencia del desafío. Este reality que ha atrapado noche a noche la atención de los hogares colombianos, y no solo colombianos, sino también de Latinoamérica, ya está llegando a su punto final. Este año también tendremos dos ganadores, un hombre y una mujer, que dejarán todo. El día de la final, el uno de los boxes más importantes para demostrar por qué merecen ser los súper desafiantes. Bueno, en este caso vamos a hablar de las mujeres que podrían ser las finalistas, según los spoilers y las estadísticas y lo que han demostrado dentro de la competencia. Aunque en el momento podríamos decir que las más fuertes son la flaca, May y Guajira. Parece que el destino no le favorecerá a la flaca por estar en Alpha. Recordemos que ahora Alpha está prácticamente por el piso. Este equipo se desboronó, al parecer May no supo escoger bien sus compañeros de equipo, y lo que hicieron fue, mejor dicho, perder el tiempo. Por ahora toca esperar cómo se van a ir dando las cosas, pero lo más probable es que esta noche también gane Beta, y quienes queden sentenciados sean los del equipo Alpha, y así pues se empiece a acabar este equipo, y quienes llegarán a la final serán dos niñas de Gamma, serían de Beta, pues antiguo Gamma, Guajira y también May. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Qué opinan ustedes de esto? Gracias.